¿Qué es la mortalidad infantil y la materna? Un incremento del 65,79% respecto al año anterior. El informe también señala que en 2016 se registraron 29.263 casos de dengue y un aumento en los casos de malaria, con una cifra de 240.613, mientras que en el año 2015 se reportaron 136.402, lo cual representa un incremento del 76,4%. Publicar los boletines epidemiológicos que no habían difundido hace casi dos años le costó el puesto a Caporale, cargo que había asumido hace tan solo cinco meses. El presidente Nicolás Maduro no le perdonó su franqueza con los venezolanos y la destituyó, nombrando en su lugar a Luis López Chejade, anteriormente viceministro de hospitales. Él se convierte en el octavo ministro de Salud durante el mandato de Maduro.